Mi gente bella, mire, aquí estoy usando un poquito de jamón Porque voy a hacer unos domplines, pero ustedes saben que donde yo vivo no hay salami Que por lo regular los domplines van con salami o con bacalao Pero, ustedes saben, mi gente, miren, le eché salsa Le eché un poquito de aceite, ajo, lo condimente, ustedes saben cómo ¡Ay, qué rico! Miren, mi gente, aquí tengo preparada tres tazas de agua, no sé si se la lleve toda Tres tazas de agua ya preparada con sal, pero agua a tiempo Vamos a echarle, aquí tengo dos tazas de harina, vamos a echarle una cucharada de mantequilla Y una cucharadita de aceite, vamos a mezclar eso Y le vamos enterrando el agua poco a poco, poco a poco porque la harina no puede quedar muy blanda Y van mezclando hasta que ustedes saben, se le haga una consistencia O sea, no tiene que quedar muy blandita la harina Miren, mi gente, después que le terminamos de echar el agua, miren, yo tengo mi mano limpia Amasamos, miren, miren, que nos tiene que quedar así, miren ¿Ven? Por eso que no la debemos de pasar de agua para que no nos quede muy, muy, como muy suave Y si ustedes ven que le hace falta, le echan otro, le polvorean un poquito de harina Y la dejan reposar como por 20 minutos, en lo que va hirviendo el agua Y miren, mi gente, que linda quedó la masa, miren, para hacer los domplines Y que conste que tengo la mano limpia, ¿eh? Ahora la vamos a dejar reposar como por 5 o 10 minutos En lo que el agua hierve ¡Ay, qué rico! Al agua hirviendo le vamos a echar una cucharadita de sal Ustedes saben que ya la masa tiene sal Pero hay que esperar que el agua hierva para echar los domplines Para que después, ustedes saben, no se nos vuelva un merequetén Y miren, así hacemos nuestros domplines, miren Lo tenemos que echar donde el agua está caliente, ¿eh, mi gente? Hirviendo Hirviendo, para que no se le haga un merequetén después Y después digan, ¡ay, Leti! No, miren, si quieren lo pueden hacer más chiquitos, más gorditos, como ustedes quieran Más flaquitos Porque de todos modos ellos se inflan un poco, miren ¡Ay, qué rico esto domplines dominicano! Y miren, mi gente Mis domplines, miren Miren, ahora le vamos a echar Ustedes saben, esto va con bacalao o con salami Pero ustedes saben que yo vivo en una parte donde no venden eso Tengo que ir hasta indiana y miren Eso se le echa así por encima, miren Porque eso va con salsita No me digan, ¡ay, Leti, que mucha grasa, miren! ¡Ay, qué rico! Cocinando con Leti Los míos Los míos